Los niños que hacen parte del proyecto de escuelas integrales de formación deportiva tendrán la oportunidad de disfrutar para finales de este año sus vacaciones activas dentro del plan de formación delineado por los responsables de este importante programa deportivo y que es aplicado en seis comunas de Valledupar y en el corregimiento de Batillal. La actividad se inicia este miércoles 23 de noviembre aprovechando que los niños se encuentran en receso escolar con acciones de recreación dirigida y en los deportes de fútbol, fútbol de salón, natación, voleibol y baloncesto. Para el desarrollo de la programación de vacaciones activas se utilizarán los escenarios del dengue en el barrio 9 de marzo para la comuna 1, parque de los Algarrovillos para la comuna 2, parque del barrio Don Carmero para la comuna 3, parque de Populandia para la comuna 4, parque de la Nevada para la comuna 5 y la cancha de fútbol de Batillal para los niños de esa región. Las actividades se cierran el sábado 10 de diciembre con una acción masiva en el parque El Helado donde estarán presentes los 500 niños del programa haciendo una demostración de todo lo aprendido en los cinco meses de formación en la escuela de formación deportiva.